Muy buenas, ¿qué tal? Familia del Redón de Slóbulos Genios Bienvenidos a un nuevo vídeo Hace mucho que no recomendamos por aquí ningún libro Es algo que hemos hecho Muy de vez en cuando, a lo largo de los años Y siempre con cosas que a mí me han parecido Interesantes, ¿no? Que creo que ahí pues pueden gustar Por el canal y que a mí particularmente También por supuesto pues me han interesado, ¿no? Entonces es evidente que aquí en este canal Hay mucha gente que es aficionada A la saga Castlevania, es lógico, ¿no? Sabéis que yo también soy Muy seguidor de la saga, de mis sagas favoritas de la historia Hemos hecho bastantes cosas de Castlevania Aquí a lo largo de los años Sería completa de Symphony of the Night Sería completa de Castlevania 64 Sería completa de Bloodlines, hemos hecho bastantes cosas, ¿no? Múltiples recomendaciones en vídeos Incluso hace Dos o tres meses hicimos por aquí también Un vídeo de clones de la saga Castlevania Muchos os acordaréis de ese vídeo, ¿no? Entonces, bueno El libro que vamos a recomendar hoy aquí Yo creo que es una buena opción Como digo, para toda la gente a la que le guste Castlevania También para la gente que se quiera meter un poquito en la saga Y además está traducido al español Que algunas veces aquí hemos recomendado libros Que sé que también hay buen nivel de inglés en el canal Pero bueno, este en concreto Está en español, ¿de acuerdo? Se llama Castlevania, tal cual Es un libro que lo publica GamePress Y que lo hace la gente de Hardcore Gaming, ¿no? Con curcalata a la cabeza y demás Entonces, bueno Ahora mostraremos algunas Algunas páginas del libro, ¿vale? No todo, porque tampoco vamos a mostrar aquí el libro entero Pero lo que sí quería comentar Es que es un juego Iba a decir, es un juego Estamos aquí siempre acostumbrados a esto, ¿no? Es un libro que trata todos los juegos importantes de la saga Castlevania Que eso es lo mínimo que te puedes esperar Lo hace en un formato, pues más o menos O sea, analizando un poquito las versiones Pero también comparando las diferencias regionales Que hay, por ejemplo Pues qué diferencia hay entre la versión occidental y la japonesa También hablando de las diferentes versiones En caso de que un juego las tenga, ¿no? Pues yo que sé, el primer Castlevania tiene muchísimas versiones Pues hablan un poquito, ¿no? Comparan un poquito algunas de esas versiones Tampoco de manera muy exhaustiva Tened en cuenta que este es un libro Que no llega a las 200 páginas Y bueno, que es un poco en plan compendio, ¿no? Pero tampoco se mete a destripar 100% todos los detalles, ¿no? Pero aún así, pues bueno Como digo, el formato es un poco ese El de comparar regiones Comparar versiones Con los juegos de la saga principal Y luego también está muy bien Porque tiene precisamente una parte En la que hablan de juegos clónicos de Castlevania Al igual que hicimos aquí nosotros en ese vídeo que os decía Y también, pues, una sección de curiosidades Y algunas miniaturas y tal Algunas fotitos que iremos mostrando, ¿vale? Es cierto que podría haber sido más completo Pero bueno, por el precio en el que se mueve esto La horquilla de los 20-25 euros Máximo 30 Pues creo que no está mal Si hubiese sido más extenso Habría valido más dinero también, lógicamente, ¿vale? Así que bueno, me parece interesante para eso Para los fans de Castlevania Me parece muy recomendable Y por supuesto para la gente, como digo, nueva en la saga Pues también puede ser una buena opción ¿Vale? Así que bueno, vamos a cambiar un poquito la cámara Os muestro unas páginas Para que veáis un poco el planteamiento que tiene el libro Y que está, por supuesto, a todo color ¿Vale? En papel de buena calidad Y ya despedimos, ¿de acuerdo? Venga Bueno, pues al abrir el libro Lo primero que vemos Aparte de esta lámina espectacular De Castlevania Es la lista de juegos principales Que se comentan en el volumen Puedes echar un vistazo rápido Y veréis que están todos los juegos Que podáis conocer seguramente De la saga Castlevania Además es una saga que sabéis que Como tuvo tanto baile de plataformas Sobre todo en tiempos clásicos Que te salió un Castlevania en una consola Y el siguiente Castlevania en otra Y el siguiente en otra Pues seguramente era difícil seguir la pista, ¿no? Aquí está todo recopilado Y por supuesto no hay ningún problema Y el libro Aquí tiene un prólogo De Kurt Kalata Y tiene también un Un prólogo de Bruno Sol De la leyenda, ¿eh? La leyenda de Bruno Sol Prólogo aquí Que, bueno Que está muy bien, la verdad Y que Y que siempre está bien, ¿no? Que tengamos ahí A alguien de nuestra tierra Como Bruno Sol Haciendo un prólogo De un libro como este Y nada, bueno Pues aquí ya estamos, por ejemplo Con el primer Castlevania Van juego por juego Por supuesto Pues te ponen Que si las carátulas De cada región Unas capturas del juego Por supuesto ¿Vale? Te van explicando Diferentes cositas Aquí, por ejemplo ¿Veis? Aquí, por ejemplo, te pone Diferencias regionales Otras versiones Aquí, por ejemplo Con el primer Castlevania Que tuvo muchas versiones Pues te compara las diferentes ¿No? Pues te compara Nes Comodoro 64 Amiga PC y tal Aquí, por ejemplo Te pone versiones de móvil Luego en En la parte final del libro Te vienen también Versiones de móviles De juegos de Castlevania Que yo, por ejemplo De eso no conocía nada ¿Vale? Esto es Simon's Quest En fin, el juego O sea, el juego El libro tiene un poco Este formato ¿No? Cultura vampírica Ahí los cuatro personajes De Drácula Scurs No sé, o sea Está muy bien O sea, tiene cositas Que como te digo Vale, o sea No profundiza 100% A lo mejor En la saga Pero Ahí está Cuidado, ¿eh? Cuidado, genios Castlevania Legends Esto ya Problemas ¿Eh? Vamos a venir un poquito Más adelante Por ejemplo Para que veáis Otros juegos de la saga Aquí está, por ejemplo Castlevania 64 Esto es Castlevania 64 ¿Vale? Te van metiendo ahí Los diferentes personajes Y tal ¿De acuerdo? Cultura vampírica Te van metiendo La sección de vez en cuando ¿De acuerdo? O sea, está bien La calidad del papel Es muy buena ¿Vale? Aquí estaremos con Lords of Shadow Por ejemplo ¿De acuerdo? Esto ya es un juego Mucho más reciente Como sabéis Lords of Shadow 2 Por aquí ¿Vale? El formato es el mismo Para todos los juegos principales Y cuidado Porque aquí ya Nos metemos en territorio Comanche Esto por ejemplo Es Castlevania Order of Shadows Que yo es que De juegos de móviles No tengo ni idea Ya lo sabéis Que esto lo hemos comentado Varias veces No tengo ni idea De juegos de móviles Por ejemplo Pues está este Castlevania Que es para móviles Aquí por ejemplo Te pone Juegos made in China Que también se ve Que hay juegos chinos Para móviles De Castlevania Genios ¿Qué es esto? Increíble Así que bueno Y te van poniendo Un poquito esto En modo de información Un puzzle que hay de Castlevania En Core of the Night Cuidado ¿Vale? Ahí lo veis Esto ya pues en plan curioso O sea incluso Aunque sepas mucho De la saga Castlevania Siempre va a haber cosas Que vas a aprender Lógicamente Este por ejemplo Que es curioso también Castlevania Resurrection Que este juego Estaba planeado Para Dreamcast Y se canceló ¿Vale? Esto lo desarrolló No lo desarrolló El equipo principal De Konami O sea No lo estaba desarrollando El equipo principal De Konami Sino un equipo americano Y bueno Al final pues no No pudo salir al mercado Habría molado mucho Un Castlevania En Dreamcast Lástima que no saliera Aquí está Kid Drácula Por ejemplo ¿Vale? Ya veis un poco El formato que tiene el libro Está muy bien estructurado Lógicamente ¿Vale? Y aquí ya Estos son clones Por ejemplo Esto es Rusty Aquí hay algunos De los que comentamos Por ejemplo Mira Master of Darkness Que este lo comentamos En ese vídeo De los clónicos De Castlevania ¿Vale? Sé que a lo mejor Habrá gente que dirá No se lee bien el texto Bueno es que esto es más que nada Para que veáis un poco La perspectiva del libro Tampoco vamos a estar aquí Leyendo el libro Desde este vídeo ¿No? Spectral Interlude Que este es el de Spectrum Decidimos aquí Una memoria Spectrumera Hace tiempo ¿Vale? The Course of Isis Le Car de Chronicles ¿Vale? Un poco el formato Es este Y luego por ejemplo Por aquí hay una parte Que es curiosidades ¿Vale? Lo veis ahí arriba Curiosidades Que te cuentan Pues diferentes cositas ¿No? Cameos no oficiales Jogos de lucha ¿Vale? Esta parte por ejemplo Para mi gusto Habría molado mucho Que la hubieran extendido más Aquí te mete todo Por ejemplo ¿Vale? Aquí te mete Varias referencias En shooters De Konami Por ejemplo Como veis ahí ¿Vale? Esto sí que habría molado mucho Que lo hubiesen metido 20 o 30 páginas más Eso sí que es cierto Que habría molado muchísimo Pero bueno Romhacks también por aquí Algunas cositas Esto por ejemplo Se podría haber extendido Mucho más El tema de los romhacks Claro Pero bueno Ya está Lo que decimos Es lo que es El libro Pues es este El planteamiento que tiene Y por el precio que tiene Pues tampoco está nada mal ¿No? Comic por ahí también Y luego por aquí al final Por ejemplo Esto que es curioso también Hice Drácula Y sus ecuaces ¿Vale? Pues las diferentes Formas Y transformaciones De Drácula ¿Vale? Que esto también Mola mucho Aquí también Se podría haber extendido Un poquito más O haber hecho por ejemplo Estos diseños Algunos de ellos A pantalla A pantalla completa Me refiero a página completa ¿No? Mucho más grandes Bueno a página completa Cada uno Pero meter dos o tres En una página Y hacerlo mucho más grande Habría molado mucho ¿No? Un poquito más de material artístico Quizá Eso sí que habría estado bien ¿Vale? Pero bueno Esto es más que nada El libro ¿De acuerdo? Aquí está el final Bueno familia Pues ya está Ya habéis tenido aquí Una pequeña muestra De cómo es el libro Como veis es interesante Está bien cuidado Buena calidad En la impresión Y al final Un poco también La cuestión Con esto Es que no hay Demasiado material Recopilado De Castelvania Más allá de guías Que hayan podido salir De juegos individualmente De Castelvania Que las ha habido Ha habido juegos De la saga Castelvania Que han tenido su propia guía ¿De acuerdo? Pero lo que es un volumen Recopilando información De la saga Castelvania Como tal No hay mucho Entonces claro Ante esa poca oferta Me parece que este volumen Pues es interesante ¿No? Que podría haber sido más completo Por supuesto Que podría haber tenido Muchos más detalles También Lógicamente sí ¿No? Porque al final Como decía al principio El vídeo No se mete a destripar Muchas de las cosas ¿No? De la saga Y de los juegos En cuestión Pero claro Entonces estaríamos hablando De un proyecto Completamente diferente Y de un precio También distinto Como es lógico ¿Vale? Yo creo que es lo que es Es un buen volumen Es un buen recopilatorio Al final también Este tipo de libros Yo lo veo muy recomendable Pues para que os den ganas De yo que sé De jugar a los juegos De la saga Castelvania ¿No? A lo mejor Te lees esto Y te vuelven a dar ganas De rejugar Bloodlines O de rejugar Castelvania 64 ¿Sabes lo que te digo? Un poco también Es la excusa de eso Y evidentemente Cuando a uno le gusta Mucho una cosa Una saga en este caso Como es Castelvania Pues esto yo creo Que es interesante ¿No? Así que eso por ahí Y luego también Otra cosa que quería comentar Es que Por ejemplo La sección de De curiosidades Y de Como por así decirlo Los extras También podría haber sido Un poquito más amplio ¿No? Pero bueno Como digo Ahí ya nos meteríamos En otra película Y que no tiene nada que ver Con lo que es el proyecto en sí Bien Está en español Como habéis visto Lo cual es un plus Para mucha gente seguramente Y ya está Yo creo que es una buena recomendación Aquí Bueno Pues esto de los libros Lo hacemos como decía Al principio del vídeo También muy de vez en cuando Pero bueno Es un complemento ¿No? A lo que serían los juegos Yo creo que es un buen complemento Es un pequeño vídeo este Que lo vamos a tener además En el canal en miércoles Porque como veis El segundo día de Tribela Ayer tuvimos Tribela Y hoy también Tribela Es cuando Subimos en el día Un vídeo en cada Canal Entonces ayer por ejemplo Tuvimos vídeo En generación actual Y aquí Hoy también hemos tenido Vídeo en generación actual Y aquí Entonces bueno Es un pequeño extra Un pequeño vídeo ¿Vale? Que precisamente por ser Por haber hoy más material Pues aprovecho para meterlo En el canal ¿Vale? Luego ya de cara Al fin de semana Vendremos aquí con vídeos Un poquito más gordos Con vídeos un poquito más largos Aquí en el canal principal ¿Vale? Pero esto como digo Pues un pequeño extra Para que os den ganas De jugar a Castelvania Que al final es lo que yo quiero Es lo que a mí me interesa ¿Vale? Así que ya está Lo dejamos aquí Lo veréis como dio miércoles Mañana por la tarde jueves Nos vemos en directo ¿Vale? Aprovecho también para recordar Que mañana tenemos directo Por la tarde en Twitch Os espero por allí ¿Vale? Trilleros Un abrazo Un abrazo Cuidarse Hasta luego